Hola y bienvenidos una vez más a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Time for You. Yo soy Fabiola Valleumaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. Compare and Contrast es nuestro tema del día de hoy, Comparar y Contrastar, grado noveno, lunes 19 de octubre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso y la estructura gramatical de Compare and Contrast. Nuestros contenidos son oraciones utilizando Compare and Contrast. This organizational structure describes similarities and differences. Esta estructura organizacional describe similitudes y diferencias. Tenemos la primera, que es de block form, la forma bloque. In this pattern of organization, one item is discussed in detail before the next item is mentioned. En este patrón de organización, un artículo o un objeto es discutido en detalle antes del siguiente artículo sea mencionado. En otras palabras, cada artículo obtiene su propio bloque o espacio de escritura dentro del párrafo. Por ejemplo, tenemos el primer párrafo para dar el ejemplo de la comparación y el contraste. Tenemos ahí, as a child, I thought my parents were ignorant and out of touch with reality. Cuando era niño, yo pensé que mis padres eran ignorantes y estaban un toque fuera de la realidad. They couldn't possibly understand anything I thought or felt. Ellos no podían posiblemente entender nada de lo que yo sentía o pensaba. When they weren't annoying me with the ridiculous lectures or grounding me for minor infractions of the rules, they were embarrassing me in public. Cuando ellos no me estaban molestando con sus lecturas ridículas o castigándome por infracciones menores a las reglas, ellos estaban envergonzándome en público. As a parent, I find it frustrating that my children think I have no clue about their lives, even though I understand perfectly well what they are thinking or feeling. Ahora, como padre, yo encuentro frustrante que mis hijos piensen que yo no tengo ni idea acerca de sus vidas, aunque yo entiendo perfectamente qué es lo que ellos están pensando o sintiendo. I find myself giving my children the same lectures I once thought were ridiculous. Ahora me encuentro dándole a mis hijos las mismas lecturas que yo una vez pensé eran ridículas. My children cannot seem to follow the rules their father and I have set. Mis hijos ahora no siguen las reglas que su padre y yo les hemos dado. And they are continuously embarrassing me in public. Y aún continuamente me avergüenzan en público. My, how things have changed. Ahora, cómo han cambiado las cosas. Entonces, como ustedes escucharon anteriormente, tenemos ahí una comparación en contraste. Estamos comparando, en este caso, la madre está comparando la vida de ella cuando sus padres le hacían lo mismo, que ahora está contrastando con la vida de sus hijos. Si ustedes ven, todos tienen un bloque a bloque. Van poco a poco describiendo cada una de las cosas. Ahora tenemos el número dos, que es point by point, punto por punto. This type of order is again based on comparison, the similarities, and contrast, the differences. Este tipo de orden está basado nuevamente en la comparación, que son las similitudes, en contrast y el contraste, que son las diferencias. Instead of being divided into parts, however, both sides of each point are discussed together. En vez de ser dividido en partes o como en el anterior, en bloques, ambos puntos son discutidos juntos. Tenemos a continuación el ejemplo. Although they are sisters, Jennifer and Jessica are complete opposites. Si ustedes están escuchando aquí, venimos a hablar de dos personas y las vamos a comparar y contrastar punto por punto. No vamos a ir haciéndolo por un bloque o primero de uno y después la otra, hablamos de la otra, sino que vamos a ir comparándolas y contrastándolas al mismo tiempo, punto por punto. Entonces tenemos ahí, aunque ellas son hermanas, Jennifer y Jessica son completamente opuestas. Jennifer disfruta los deportes, mientras que Jessica preferiría ver. Jennifer no tiene ningún interés en tocar un instrumento musical, mientras que Jessica es la primera silla de los violinistas. Jennifer escucha la música de la nueva era, mientras que Jessica prefiere la música country. Jennifer's favorite subject is English, and Jessica's favorite is Math. El tema o la clase favorita de Jennifer es inglés, mientras que el de Jessica es Matemáticas. Jennifer likes to curl up in a chair or a rainy day and read a good book. A Jennifer le gusta acurrucarse en una silla en un día lluvioso y leer un buen libro. But Jessica would rather sleep all day. Pero Jessica preferiría dormir todo el día. No one will ever guess that they are actually twins. Nadie se imaginaría o pensaría que ellas son hermanas gemelas. Entonces, como ustedes pueden, escucharon en este ejemplo, en esta párrafos, ahí estamos dando la diferencia y el contraste de punto por punto de Jessica y de Jennifer en las mismas oraciones. Mientras que en el anterior estábamos con un bloque, hablábamos como párrafos, nos enfocábamos en uno, y luego le dábamos ese espacio a la otra a contrastar lo que estábamos hablando. Tenemos un último ejemplo de comparación, que sería, When did this tornado come from? ¿De dónde viene este tornado? No one knows exactly what causes tornadoes, but some scientists believe that we warm air meets cool air a tornado may form. Nadie sabe exactamente la causa de los tornados, pero algunos científicos creen que cuando el aire cálido se encuentra con el aire frío, un tornado se forma. La razón de esto es que el aire cálido es menos pesado, es más ligero, que el aire frío. Entonces, se eleva con facilidad y se encuentra con diferentes aires en diferentes direcciones. Under the right conditions, this can be caught, this can cause a tornado. Bajo las condiciones correctas, esto puede causar un tornado. Though there is still much mystery surrounding tornadoes, many people believe that when warm, moist air, air, meets cool, dry air, tornadoes can result. Aunque todavía es un misterio sobre los tornados, cuando se habla sobre los tornados, muchas personas creen que cuando el aire cálido se encuentra con el aire frío, un tornado puede resultar. Muy bien, para verificar lo aprendido del día de hoy, ustedes van a traducir la lectura acerca del tornado al español. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de precaución. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new English class. Nos vemos mañana para una nueva clase de inglés. Goodbye. 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 Goodbye.